Como siempre lo digo, es muy lindo venir a la selección, encontrarte con tus amigos. Ya van llegando, aún no estamos todos, pero ya van llegando, pero ya se siente ese ambiente que siempre se ha sentido, de alegría, de bastante trabajo y estoy con mucha ansia de que ya estemos todos para poder trabajar ya más metidos en lo que va a ser la selección. Me siento bastante bien. Lo importante es que he tenido bastante regularidad en Cruz Azul, incluso he llegado hasta Liguilla, que eso es importante. Me coge bastante bien, con bastante ritmo. Bueno, solo tuve una semana de vacaciones y después ya me acoplé a los trabajos y la verdad que esta Copa América va a ser muy linda. Nos agarra a todos con un mundial, que eso es importante, un plus muy importante y nos agarra a todos con bastante ritmo, con bastante regulidad en sus clubes, que eso es importante para un jugador. Esta selección está para seguir creciendo. Sabemos que tenemos que pasar la fase de grupo, que es lo más importante y es lo primero. Después avanzar hasta donde nosotros podamos. Sabemos que somos una selección que somos capaces de poder ir hasta donde nosotros querramos. Depende de nosotros y tratar de hacerlo lo mejor posible con nuestro sistema, con nuestra identidad de juego y tratar de llegar lo más alto posible. Uno como jugador siempre las expectativas lo tiene alta, con el trabajo, con los compañeros que se suman. Con todo eso siempre uno aspira para estar en la lista de 23. Creo que esa alegría, ese trabajo que constantemente día a día estamos trabajando, simplemente el profe decide a quién poner principalmente y luego a la lista de 23. Este equipo no tiene techo, como bien lo hemos dicho, no tiene techo y hemos tenido ese hambre de gloria, de querer conseguir muchísimo más. Fuimos al Mundial, ahora viene la Copa América, así que simplemente la mentalidad y los sueños están de decir que tenemos equipo para pelear la medalla de oro. No, bien, no paré. Quiero seguir trabajando igual, llegué aquí y sigo con ritmo, así que nada, me he sentido bien en lo personal. Creo que va a ser una Copa muy difícil, ya sabemos lo que fue esta eliminatoria pasada. Fue demasiado dura y creo que esta Copa América va a ser igual. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, así que no tenemos que ir con la mentalidad de ser una gran Copa América. Las eliminatorias del próximo año van a ser bastante complicadas, más de lo que fue esta, porque ya los rivales te conocen, te estudian, así que va a estar bastante complicada.